Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. La Policía Nacional en Arauca dio inicio a la campaña ARE en los diferentes colegios del municipio de Arauca. Allí busca que los estudiantes conozcan los daños que hace el consumo de sustancias alucinógenas. La Policía Nacional lanzó el programa ARE, que consiste en que los jóvenes no consuman sustancias alucinógenas y darle a conocer mediante una cartilla el daño que hace la drogadición. La Policía Nacional está realizando en el Departamento de Policía de Arauca y en Arauca Capital el programa ARE, que es un programa encaminado a favorecer a más de 2.000 niños en esta ciudad. El objetivo de este programa es desarrollar prevención y que nuestros niños conozcan las drogas, qué son las drogas y la forma de prevenir. Este trabajo se está desarrollando articuladamente con la Secretaría de Educación, con nuestro ejército, en todos estos colegios. El objeto de esto es llegar a todas estas aulas para que los niños prevengan y lleguen un mensaje a sus casas de prevención y de educación y de conocimiento de lo que es la drogadición. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que la idea es que la policía llegue a otros municipios del Departamento de Arauca con estas campañas. La cobertura que vamos a tener es una población de 2.000 niños acá en Arauca y el objeto es tratar de ir a otros municipios con el apoyo de nuestro ejército, con apoyo de nuestro nivel central, que nos ha llegado un apoyo fuerte, para tener una cobertura amplia en todos los municipios acá de Arauca, o en la gran mayoría, algunos que ya tenemos priorizados, de problemas de consumo de droga, de drogadicción y de los niños involucrados en estas drogas. Según el alto oficial, en Arauca se han priorizado algunos colegios. Aquí en Arauca está enfocado ya en unos colegios que hemos priorizado con la Secretaría de Educación acá en Arauca capital y en otros municipios que con el señor gobernador y con el ejército hemos priorizado para llegar a esos sitios, llevar un mensaje de institucionalidad, un mensaje de prevención, un mensaje de educación. En este curso se reparte una cartilla, estamos por unas horas, no es de un día, este curso no se desarrolla en un día, se desarrolla por unas horas largas con los niños y también los vamos a invitar cuando tengamos las clausuras para que la entrega de su reconocimiento a estos niños después de la finalización del curso en las educaciones educativas acá en Arauca. La campaña se dio inicio en el Colegio Nacional Simón Bolívar del municipio de Arauca.